Actrices mexicanas nominadas al Oscar El pasado 22 de enero se anunciaron los nominados a la entrega número 91 del premio Oscar, en la cual las mexicanas Yalitza Aparicio y Marina de Tavira fueron nominadas por sus actuaciones en Roma. Esta nueva película del mexicano Alfonso Cuarón logró ponerlas en el reflector de Hollywood. Pero, ¿qué otras mexicanas han sido nominadas en las categorías de actuación? En 1954 fue Katy jurado por Broken Lance. En el año 2002, Salma Hayek fue nominada por Frida. Cuatro años después, en el 2006, Adriana Barraza fue considerada por su actuación en la película Babel. Y en el 2013, Lupita Nyong'o por 12 años de esclavitud. También este año, la mexicana Gabriela Rodríguez se convirtió en la primera productora latina en ser nominada a la Estatuya Dorada. Orgullo femenino y 100% mexicano.